Bienvenidos al debate histórico Viernes Académicos desde la sede del Centro de la Casa de la Cultura del Cusco y promovido por el Círculo de Estudios Historiando en esta oportunidad se me merece el grato honor de dirigir esta mesa como moderador del evento en esta oportunidad agradezco la gentileza de este nuevo club de historiadores dedicados íntegramente en la investigación y exacerbación del aprendizaje académico participan en este debate histórico Viernes Académicos los siguientes investigadores Franklin Paculli Centeno y John Guimi Bautiza el debate histórico Viernes Académicos tiene como finalidad que el público presente contraste las propuestas de cada uno de los expositores analice y sintetice en un crecimiento de la intelectualidad académica buscando en ello la emisión argumentativa bien planificada la ubicación y el uso de la palabra las réplicas y las contrarréplicas de los expositores obedecen a un sorteo previo realizado minutos antes del debate el debate histórico Viernes Académicos consta de tres bloques vamos a explicarnos brevemente a continuación el primer bloque cada expositor realizará una presentación global de su tema en el segundo bloque se presentará la réplica y la contrarréplica y el tercer bloque se dará a conocer las preguntas del público se recuerda que el moderador tiene la facultad de restablecer el orden en el caso de que alguno de los participantes interrumpa, exprese agravios personales o insulte cabe precisar que esta intervención será descontada en el tiempo del expositor las mismas pautas serán consideradas para el público presente sin mayor preámbulo vamos a dar paso al primer bloque de este debate histórico Viernes Académicos primer bloque, Aborde General de Coricancha en esta primera parte los expositores realizarán una presentación de 25 minutos de acuerdo al sorteo acordado en primer lugar le toca al investigador Franklin Pacuris Centeno adelante bien, de todo público presente, déjame buenas noches realmente desde que se conoce este trabajo que se ha venido trabajando casi ya 7 años de investigación y se ha participado con muchos directores a la obra de Javier Cusco y también con los profesionales que están en el libro a los resultados de todo esto es indicar cuáles son las versiones de llamar con la palabra con el cancha bien, para ver el libro de la comunidad exhaustiva quiero expresar mi agrado de dedicar este encuentro a dos maestros que es el Dr. Tom Sulema, que fue un maestro piloto y al Dr. Carlos Salmino Zepa, que también fue un maestro pero los dos han llegado a fallecer hace un año entonces, yo quiero agradecerles a tocar este debate al pedro a estas dos personas que son muy importantes les expreso Tom Sulema comunicó Pablo Espinos pero Carlos Salmino comunicó comunicaciones de Guamán Boma de allá en contra todos y hay que revisarlas, no hay que mirarlo al pedro bien, me siguen perdiendo eh, para tocar este tema hay que hablar de dos uno acerca de las fuentes primarias y acerca de las fuentes secundarias las primarias son los dos fuentes que son uno, las crónicas y el primer hermano no es el tema de los escuelos y la segunda mano son eh, personas que publican podrán conocer algunos libros de cada vez la siguiente bien, y lo que quería dar a conocer es ¿cómo nace el proceso del mito de nuestro hermano Zaya? el mito realmente está presente, no está fuerte está vivo en nuestra memoria colectiva y ayudarles a indicar de que donde daría a conocer este apacaritán, no este apacaritán lo que se ha generado y el avance de el apacaritán lo explicado en el apacaritán con la estrella de las apacaritán el apacaritán, el apacaritán el apacaritán, el apacaritán y el apacaritán y el apacaritán es decir, ¿por qué podrán dar a conocer qué es? bueno, siempre el caso de que no entendemos a lo que ha escrito la crónica que se va a tener como la gran mayoría de crónicas andan en esto ubicado en el valle de Taitama yo les invito a que les dice un texto que publicase en todas las barras y el justifica de ti los textos andan en el Teitama pero él clasifica de que se ha ido entonces, esto es un parte de un esquema de cómo se ha migrado desde la parte de la zona de Taitama y hasta la zona del valle de Taitama lo que quería empezar es este es un imán de cómo se conocía el contexto de este lugar nosotros reconocemos hoy la norma de Coricante pero hay un error llamado Coricante ya veremos poco a poco cuáles son las nubes la siguiente bien, acá se observa con la palabra Coricancha que es Prenca Inticancha que es Inicia y Coricancha Intaclásico y Taitama eso es lo que es una etapa por un día lo que quería dar a conocer es que eso se dio con los demás investigadores aquí en México porque se ha mirado con la palabra Coricancha y porque esta indica es que es Inticancha entonces estos datos que nosotros vamos a conocer indican de que la palabra Coricancha no es prehíble sino que hay otro contexto entonces esos datos que nos debe conocer no son inventos ni sino fueron trabajados por el doctor Reynudo de Corón y las trabó dicho lugar que es Coricancha y entonces también observamos de qué manera se da conocer acerca de lo que escribe la crónica de Pedro ciencia de León con esta palabra Coricanos hay que entender igual esa cadena entonces la siguiente bien ahí se ven propuestas acerca de la palabra Aycacha que nos justifica acerca de cómo nos tocamos vivo con un ave muy en la mano que es el pájaro mismo entonces nosotros justificamos de que este lugar tenía como conocedor que fue llamado con la palabra Aycacha su primer nombre fue Aycacha el lugar fue conocido en el tiempo 30 ojo nosotros hoy hemos llamado Marcaballo o Sanapaca pero realmente es un error granísimo porque se le conoce como una etiqueta sucio de esos nomes que es Marcaballo o Sanapaca y el Botacar y el Botacar y el Botacar y el Botacar entonces al continuar esos datos quería llegar a pensar qué es lo que plazma uno que es la crónica de Sarmiento de Gamboa lo que plazma de qué forma le da el apunto de un traigo social ahora el otro dato que nosotros no sé por qué la crónica de 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 la crónica al ver esos datos tenemos que ponerlos a ver porque significa esas cuentas que son los que hay por otra parte quería expresar lo que planteaba Juan Pablo de Ayala acerca de un esquema cuando ve las imágenes acerca del escudo de la crónica plantear algo que se avisa y o tal vez de la ciudad autónica y también nos da a conocer Martín de Murua que es un cronista que publicó con esta palabra que es curicancha entonces quiero dar a conocer de que cómo se plantea esto curi significa trueno es una forma que se truiza con la voz que fue de Dios del agua entonces yo quiero entender esto de que curicancha se le llama trueno del agua entonces si nosotros nos enfocamos en un lugar llamado curicancha es un templo dedicado al fuego ahora si nosotros vemos dónde está uno de los ambientes que es llamado el fuego no se sale en tu lugar de estar porque hay un un ladísimo que comenta la situación de la región acá se le encuentra pero no había muchos ambientes entonces hay que entender dónde se le gusta entonces para ver este caso es lo que hemos testimoniado acerca de por qué se le llamaba curicancha y por qué le llamaban curicancha de una manera que ahora de esto nos tuvieron el doctor Rodolfo José Roto Romino que me buscó buscí curicancha no cometan el error de llamar curicancha o curicancha porque eso no es el templo que se conoce se le llama trueno y el testifico decir de que ella estudia que es la palabra indicancha ya decir el lugar del indicancha es la memoria de que lo que acaba lleva este al gris en un leo de al convo llamado hijo de los hombres entonces esos datos que nos planteó no solo fueron por sino que han sido trabajados uno con el doctor que es Federico Camante entonces les fue trabajado una por Fernando Lorrieta que todavía no encuentran muchos elementos acerca de lo que venimos planteando yo creo que fue planteado también por la doctora María Bostroso y no encuentro el enfoque adecuado y les comento de que cuando les quiero dar a conocer esos nombres hay que estudiar la identidad cuidada y también enfocar cómo se puede encontrar más influentes que son las personas entonces ya hemos visto este esquema esto es una imagen que fue dado a conocer por la crónica de Antonio Herrera entonces si nos vemos se ve el Inca con su círculo de Baskin para hecho una distorsión que se ve este eso sería lo que es denominado halcón o si no hablar de la católica de Hijo del Sol entonces no es una cosa común para entender esto ahora por otro lado quería también darles a conocer el resultado de cuando uno lleva este símbolo que está acá no se le llama como planteamos a nuestros colegas acá se le llama Máska Baita la palabra Máska proviene de los grupos éticos sociales que se le conoce como los Náskes donde evitamos los Náskes la parte de la política bien la siguiente estos son los nombres adecuados que nosotros planteamos la palabra Hicancha de tiempo frente de los alcabizas andasales todo esto Huaricancha un lugar que nos puede dar conocimiento que puede dar significado a la palabra que es conocida al cielo Huanacau o al ídolo Huanacau o tal vez a la cultura huana les comento en el lugar llamado Coricancha que Dios se le conoce existieron los Huanacau y eso lo da a conocer no solo ellos o lo da a conocer los otros de los Náskes y que de esos datos lo detenemos porque se llamaba Cancha y la palabra Cancha es como les dije por Federico por los Toros por Fernández Loreta por mi persona y lo que quiero plantearles esto no sería adecuado llamarle Coricancha la siguiente bien queremos tocar antes de regresar a este lugar hablar acerca de los primeros valores en este Valle de Lusco nosotros sabemos que antiguamente en Valle de Lusco por la antología se habla de los Folcas los Chavitín los Ganes los Chumílicos y el estado formativo para que avallos en la patria en Quique creen y nos preguntamos por qué la antología deja de entender estos hombres los Reinos Corda los Reinos Claves y los Reinos Inglaterra esto éramos más antiguos que tal y después de surgir esta masa resulta lo que es los primeros grupos sociales no puedo contar a reconocer los primeros grupos crímenos entonces ¿quién es ayudar en todo esto? los crímenos eran los Tampos los Nazcas y los Chicos eran movimientos de playas arreglos y el ratifico de que no es correcto decir de que os habitaba en la zona de Iparú o la zona de Montcayaca es un dato francísimo de lo que ha hecho Pablo si usted le dice que es que es que es que es francísimo a forzando datos y si lo que dice en el dato de Galímpos o de Paternitán o de Montcayaca igual ha forzado de eso se va a conocer a lo que hace la propia para tomar esos datos y les hablo los datos Nascas Chilpes y Guayas Guamanea hay que revisar como una cuidadosa la crónica de Guamanea ahí se escribe entonces estos Guamaneas ¿dónde habitaban? ellos habitaban en el Hotel de Libertadores antes de los Incas y los aguas y las eran Macaínes ¿dónde? en el mal llamado Tampo nos preguntaremos ¿por qué la crónica olvidó todo esto? la pregunta es ¿de qué hay que estudiar nosotros? no hay que exigir este otro estudio la siguiente bien dato importante al saber que son Guaca Guaca como se da a conocer en este sentido él que sabe que Guaca es un adoratorio puede ser un templo puede ser una tumba puede ser algún recibo por eso entonces no podemos concluir lo que es más importante Guaca tiene diferentes significados de lo que es una banda la siguiente ahora acá se ve acerca de que ¿qué son Guaca a lo que se usea Guaca Guaca y con la B y con la H y con la G y expresar lo siguiente lo que quería expresar es ¿por qué hoy en día el músico dejaron de encender y de investigar el tema de Guacas en el Cusco no hay ninguna persona que publicó algún artículo sobre Guacas solo estamos tomando las referencias del mundo de la B pública un el doctor hermano Federico Carondó en un texto que es un don de arqueología indicando que las Guacas son arcaicas no son solo más antiguas entonces a esos datos que nos vamos a conocer sobre Guacas queremos indicar de que son personajes étnicos que funden o también dueños de alguna parcela de una parcela de una cosa de otra comunicación entonces al observar una imagen que ya se conoce de que esto es una guanca de forma todas las guancas son piedras paradas de forma largas pueden ser pequeñas proyectadas o tal vez en distintas formas entonces lo que hoy día nosotros conocemos es en los tres mundos pero resulta que debemos conocer en los tres niveles de esta forma entonces acá nos da un esquema de que por qué esta guanca está enclavada y se contundirá con el pero si no estaría enclavada la guanca como quiere decir debería conocer ca uru y hanapache entonces es un esquema que se da por eso y toda la parte que se observa encima es el hanapache y es el conocimiento de las estereas resuelto bien eso es la estructura que se conoce sobre hanapache y la parte del ancestro que es llamado momia y guanca acá se da conocer en este gráfico que es muy interesante al observar que es lo que va a dar una guanca solisticios y equinóxios un calendario solar un calendario agrario y también marca el tiempo simultáneo tiene muchos contextos para siempre conocer que es una la siguiente bien en las guancas se conoce en esas clasificaciones domular prismática que se observa en las imágenes rectangular cúbica ronda nacional y triangular que son las guancas en el brusco sí existen guancas y ahorita vamos a ver qué es lo que sucedió con la siguiente uno de los datos muy importante manchipilcho existió una guanca que está parada y la pregunta es por qué hoy día no se observa de forma parada porque no entendieron la categoría de conocer cuál es el significado de este tema que es importante entonces los trabajos que hace el investigador de la forma nos va a entender de que encontró las fotografías y dice que el mario tiene aquí la parada pero si uno le dice que le da cuidadoso no los textos que se ven comercialmente arriba en la calle sino textos que también se han llamado a los libros de otras publicaciones deben entender de que la guanca estaba abierta o a los social y estaba parada y no estaba equilibrada y estaba parada entonces esto es una imagen una réplica como aquí antes de que esto es ya ya el infierno se observa este monolito se le puede llamar tal vez como está implicada otra vez se le puede llamar como quien dice ojo 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 entonces un reclamo de que persona y por otros de los cuales es descifrar por qué motivo esta guanca le viene a estar parada no va echando entonces estamos viendo con los económicos para ir a la extranjera lo que es a Nueva York y revisar los trabajos de lo que he hecho a la América para ver cómo se aprendió de la guanca que estaba parada nosotros tenemos dos fotografías de eso pero queremos buscar más datos y justo ayer estábamos en una reunión con muchos investigadores para ver cómo hacemos para el trabajo de las guantas de nuestro espíritu entonces ya les estoy informando sus cantos pasaremos a la siguiente cosa bien esta es una imagen que como Chávez Marión que está Chávez como estoy yo lo vio la guanta parada la siguiente y como hace años la piedra que era tan hermosa que cuando se un vinculo se le ve la guanca en forma de la guanta y ahí se ve a los operadores que estaban trabajando la siguiente y como se ve y la gente a veces hoy en tiempo dicen esto es el patio de Machu Picchu y no había nada había esa piedra parada la siguiente bien y como les hablaba desde las las más antiguas en cara andían listas piedras paradas esto lo escribió a los chávez entonces ¿qué se le conocía? una guanta la siguiente igual estas imágenes se ven como es una forma infinita muchos dirán parece un miembro genital parece pero es una guanta que es un rocador la siguiente entonces hay ese esquema donde se especifica ¿por qué no tienes relación si el tema de estas guantas? es cierto estas guantas tienen mucha fuerza si esta guanta que está ubicada en el Espíritu y la guanta que vamos a ver a conocer a su cerebro y cancha si venía en su posición de lugar se tomaría mucha referencia como señal de estas guanitas la siguiente igual estamos citando como diferentes autores no son del gusto los profesionales son profesionales extranjeros y profesionales de lino que la neta hablan como en esa zona de la costa de muchos lugares estas guantas tenían una función unística en este momento de que yo tenía que tener un debate académico con el historiador Teodoro Ramírez Martínez uno que habla acerca de las montes que fueron descubiertas en lino y este dicho debate es en el marco un verso sobre el testimonio de una guanca en el Código de Cache yo preparado con las debatidas con este profesional resulta que fallece a los 55 años y se abrumbe el debate se abrumbe ese conversatorio de esas guanitas en Cusco y las guanitas que se ven entonces la siguiente al igual como de cifra como quien dice la crónica de Polo Lugar o Z un dato importante las que estaban exhibidas en el mal llamado por el cancha y el palo existían piedras bordadas y esas se les llamaban monolauras pero también se les conoció como guanitas y también hablaremos como lo que ofrece siempre debil le hago decirles de que para hablar de cuánicas hay que estudiar primero y esta crónica el diario de alto y a veces hay que estudiar estas crónicas un concepto de buena idea hay que ver que investigador está publicando por ejemplo a veces cuando llegamos me va a decir de que público lo que es el llamado o práctico que se hace que las crónicas cabe hacer un libro y estos datos van a conocer que son distintos hay que estudiar todos los datos que cada vez se multiplica para ver cómo los datos la siguiente bien también vamos a conocer cuál es el culto de una piedra entonces tiene símbolos si una piedra vemos con diferentes situaciones les comento que hay que estudiar la parte de la teoría de los monumentos la siguiente es un tema acerca de las piedras cómo se vincula acerca de todo esto la siguiente ahora voy a referirla al tema de esta en donde cusco es una imagen que tal vez no sombra una cosa distinta pero la pregunta es ¿por qué hoy día muchos profesionales le llamaron meses de ese edificio o de a ganar y hasta como quien dice de que la piedra murió lo trajo de Jatuno murido y le pregunto eso hace un comentario que era un lugar acerca de la familia y me he invitado a este levanto no sé si se habla de mí yo le he notificado de que me muestre las pruebas de que suba fue la prueba de Jatuno mío la piedra de Mórbido de Márpido y la de Márpido y la de Márpido y la de Márpido y no sé si se habla de mí de alguna familia no lo sé entonces esta piedra es una piedra fundacional acerca del mito de los hematos la siguiente ahora haciendo una fotografía muy interesante este es un mojón a este bloque se le conoce que es inca no es contemporáneo ni colombiano es interbloque y resulta al ser inca hay que entender cómo las crónicas descifran de este bloque entonces este bloque no estaba en este lugar estaba en el centro del patio de Márpido de Carcha de forma parada no de forma hechada así como eso esto hoy día se levantó que es una escenografía al comercio turístico porque hoy día me hice el servicio entonces estos tres recintos que se observan acá que debes conocer de que es una cuaca no es un drenaje digamos es una cuaca la cuaca intipanca la primera cuaca del piso y en este recinto que se observa acá hay unos cuatro agujeros ahí se debe entender de que fue dedicado al arco iris no es un invento mío sino es lo que dio a conocer yungro y nosotros le dimos nuestro que es yungro para hablar de que el templo de la piso estaba vinculado en este lugar y no a lo que hoy día se le llama el templo del arco iris que vino de Cintas Viernes no es el siguiente bien les doy una imagen una fotografía de que esto sería como se debería entender la cuaca parada en el templo del patio es el proceso de moverse sino que no es fácil ya van a ver como sería ese resultado la siguiente bien las descripciones a piedra se dan por hacer poesias crónicas y se van a ver la siguiente como lo hago los entero quizás o sea que lo vio en el patio la siguiente miren si acá usted lo lo lee de manera detenida como sabiendo habla de que había un subideo al lado de esta piedra es un dato preciso muy importante es la única crónica que habla del subideo no no lo estamos sin esta entonces ¿y cómo Pedro César lo justifica esta palencia? digo cuando las paredes de las piedras estaban cerca de los de la brasa y asentadas con tanta sotridad estaba cerca del hecho muy bien trazado la piedra me pareció ser algo negra y tosca la pregunta ¿cuál es esa piedra negra y tosca? es esa piedra que hoy se llama la mesa la siguiente el proceso del trabajo fue esto si ustedes se ponen a pensar de que este esos logos que están en el bólicate este es el recinto adiós y voy a hacer mención de que acá está un colega un compañero que también está parte del equipo que está acá presente se llama Lucho los personajes creo que se han jugado por por ser claro la presente ¿sabes? estamos acá laboral con muchos profesionales este bloque es el que nos justifico que es hallar al campo en el campo el el lema de música el obligo de que en este bloque le ha medido un metro sesenta y cinco y al medir un metro sesenta y cinco a este bloque le falta un pedazo le faltan treinta y cinco centímetros y la pregunta es ¿por qué lo hemos dejado tan? poco a poco se va a dar a conocer el resultado de que este bloque está parado estamos en busca de el pedazo de muchos colegas que son guías del sitio de curicancha están desesperados sin un y ver el pedazo y han hablado de que están por acá por allá si lo encontramos la piedra se hace la restauración y al hacer la restauración se coloca al centro del patio y les voy a indicar que es lo que estaba en esta tierra que es muy importante saber que el hilo llamado guanacau ahí estaba compuesto el hidro guanacau y al estar el hidro guanacau se llevó a la batalla y se le conoce guanacau después de ese hilo no está el hidro guanacau vamos a decir que escuchar esta aventura es granísimo invento de muchos cuarentenas la siguiente que hemos vencido unos vientos para el dominar no sé como lo ven quiero pasar por ese marco pero creo que debería la siguiente ve la siguiente entonces esta es la piedra actual la que ahora está encajada se ha regresado solo les comento de que en un par de meses o días la piedra va a estar descubierta con antiguera porque van a hacer trabajo de restauración van a poner una forma de golpe o van a tratar de encajar como se va a hacer el trabajo la siguiente bueno y estas las colegas que hablan de este lugar la siguiente por su favor voy a enseñaros y esta es la piedra que estaba dando este cuerpo esa es la piedra que era original y la piedra la que hoy vi esto y lo que le falta es el pedazo esa la siguiente bueno y el centro del pátio es acá esto aquí esta luna y la piedra y la aguja estaba acá y de ahí salían el sistema de sedes y de mal las metámonos 318 entonces la siguiente a ver si la siguiente la siguiente bueno tengo más diapositivas pero en definitiva no se ha aportado podemos explicar les agradezco y mi objetivo está en el trabajo gracias tendrás más oportunidad de ampliar tu exposición si es mayor muchas gracias continuando el turno le toca al investigador John Jimmy Bautista a ver si las diapositivas ya están listas tienen 25 minutos para hacer uso de la palabra bueno creo que en este segmento todavía no tocaba la guapa por supuesto la guapa para que la hermosa mencionó al señor que son 25 minutos yo solo voy a pedir entre 5 y 10 minutos para hacer una breve introducción de lo que sería el Coricancha o lo que nosotros lo conocemos como el Templo del Sol pero hay que tener mucho cuidado de verdad por decir más llamada ya que se sabe que en algunas crónicas aparece el nombre del Coricancha te lo pongo de esta manera creo que sería más práctico hablar así ¿no? determinado si de repente tu papá te pone José María ¿ya? y tus amigos te llaman a ella tu primer nombre siempre va a ser José eso no se pierde el Coricancha ha sufrido a través del tiempo variedades de nombres señores y esto se sabe ya sea Alcancha o Alcancha ya sea incluso Roquicancha entonces señores ha llegado a un punto en que el señor Machatute ¿sí? el señor Yupanqui habría pues remodelado este lugar y en ese segmento aparece pues el nombre del Coricancha y esto es cierto los cronistas lo hablan varios cronistas hablan de este personal incluso habría colocado cintas de oro alrededor de este lugar por eso se dice que esto sería pues una remodelación ¿sí? el nombre señores no está mal solamente hay que basarnos a través de la historia porque sería práctico llamarlo por su primer nombre como dice acá el señor Franklin Alcancha ¿no? ¿sí? ahora veamos un poquito más de lo que es lo que está tratando de querer decir Franklin ¿no? hay algo que Franklin no menciona acá es el señor Fray Domingo de Santo Tomás ¿quién es este personaje señores? pues habría sido el que escribió primero la leyenda de los hermanos ahí y luego esto se fue cambiando para beneficio tal vez de unos otros o para tal vez su propio interés incluso en esta leyenda habla de tres hermanos no habla de cuatro y aquí en griegos al que escribió primero o al que escribió después señores es lo correcto ¿verdad? entonces este señor habla y no se va tanto a mí ahora veamos un poco también lo que es Efrago pues ¿no? de lo que es su mojón él se refiere que sería el señor Ayarrauca rectificado en el lorica si nosotros nos podemos analizar señores y vemos la primera versión de lo que es Santo Domingo perdón Fray Domingo de Santo Tomás pues vamos a tener una gran diferencia entre las señores o sea ¿a qué me quiero referir con esto? simplemente estaría mezclando lo que es el pensamiento ideológico de los mitos o castellinas que siglan en otros lugares o para decir en Europa señores la pregunta es ¿es posible que una persona se pueda convertir en piedra? la respuesta es que ustedes la tienen ¿de dónde ven esto señores? escuchamos en lo que es Grecia de supuestos personajes mitológicos que incluso como me dijo Fernando tienen el cabello de serpientes y que pueden convertir a los hombres en piedra de por ahí se va viniendo por eso estoy hablando del señor Fray Domingo de Santo Tomás ahora señores veamos un poco más y centrémonos en el punto que ha querido tratar Frank y hoy día que yo creo que se ha ido un poquito más a lo que estábamos queriendo ¿no? estamos hablando de lo que es el coricancha ¿sí? la función del coricancha señores política religiosa pero señores no era inclusivo del Inca el Inca no gobernaba o sea no mandaba su gobierno desde el coricancha ¿sí? veamos pues al señor ese Inca Roca ¿dónde hace su palacio? en lo que es el Hanan los Urin señores serían pues la parte de abajo ¿sí? los llamados a veces se me va un poquito la hilación los llamados Ayamata estos serían los Purin y desde la parte de Rompita para ahí habrían hecho esto ¿qué había pasado? ¿por qué no podrían los no podrían tener su gobierno desde lo que es el coricancha si era el 300 más importante o para muchos llamados el templo más importante ¿por qué? porque el señor Inca Roca no habría tomado el gobierno con descendencia lo habría tomado por tal vez llamar un golpe Estado ahora para esto el señor Huiracocha habría transcurrido desde el Inca Roca hasta Huiracocha habría venido y habría contraído matrimonio con la señora Ruto Jalán ¿sí? que era hija de lo que es el Antasaya que es Ayarmal ¿sí? entonces ¿qué es lo que habría pasado? en ese periodo aparecen los chancas ya sabemos la historia ¿quién es el que se enfrenta con los chancas? pero igual este personaje sigue sin poder hacer sus ceremonias en lo que es el coricancha por esa razón es que lleva sus rituales a lo que hoy en día por lo que fue en esos tiempos el Aungaipata ¿sí? entonces el coricancha sí cumplía una función religiosa porque en determinadas épocas se ponía lo que es el ídolo está queriendo referirse el señor Pakui y Luchao ¿sí? me voy a ordenar un poco más parece que estoy un poquito en desorden es la primera de este año miren voy a hablar un poquito así al principio cuatrocientos años aparecen lo que son los pocaras ¿sí? los pocaras ¿y qué idioma van a los pocaras? lo impidan lógico ¿sí? luego aparecen los Aymaras ¿sí? si mal no me equivoco unos ochocientos años después los Aymaras o arqueológicamente llamándolos pues los Tiamaná ¿qué idioma hablan los Tiamaná pues el Aymara ¿sí? ahora después de los Aymara vienen los los Aymara vienen por lo que es Ica y vienen hasta Ayacucho y en Ayacucho habitaban los Guarepa de esa fusión salen los los Guare y los Guare hablan pues otro dialecto que sería el Jacar ¿a qué me refiero esto? me imagino que Franklin va a hablar un poco de lo que sería pues en lo que es Bukara se habla de este hijo se habla perdón de esta de Gara como Tito pero también Nopal luego los Aymara hablan del Goa ¿sí? Goa su idioma para para representar como también llamado Tai Kikara y lo que es en Guare ¿sí? lo que es en Guare sería pues en la Pocha así ha pasado y llegando acá nace lo que es el Runasimí con los cintas pues nace señores el Punchao pero todos esos señores serían uno solo sería el sol ¿sí? el sol mis amigos igual otra cultura solamente como referencia Ra de los egipcios que era el sol solamente es una idea para ver que hay va a haber algunas incomorbencias que Franklin va a querer poner como decir que el es un fluido diferente a lo que se dirían los demás ¿no? en sí todos estos serían el dios sol volvamos un poco más a Kori Kanchar en lo que se habría acordado del tema te habríamos tenido que hablar un poco de lo que es astronomía ¿eh? creo que no lo ha visto en claro pero veamos un poco más también eso el Kori Kanchar es un sitio religioso muy importante también conviene la función este problema algunos de ustedes tenían entendido que en Kori Kanchar se podía pronosticar lo que es este llamado fenómeno del mundo hoy en día nosotros nos está dañando mucho pero no ha bajado nuestro turismo el entonces señores de la siguiente manera hoy en día según Garcinazo de la vela menciona el templo del sol y al lado menciona el templo de la luna y ahí seguido menciona el templo de las estrellas en ese trayecto hay un pequeño pasadizo hace 500 años mis amigos en ese pasadizo se alineaban lo que son las bellas o las colpas para el mundo ¿si? se alineaba ¿qué es lo que pasaba? ¿cómo el hombre el lino podía pronosticar este llamado fenómeno del lino? simple el fenómeno del lino señores aguas calientes que vienen pues acá ¿qué es lo que pasa con las aguas calientes la evaporación el vapor produce que las pléyades no se noten tanto o sea que no se van a ver tan claras entonces señala que venía el fenómeno del lino también hay que ver algo importante señores Efraín mencionó algo de esta pequeña fuente hablando con el profesor que no venía un muy buen profesional me gustaría ya tener su venía en el centro del coricancha hoy en día podemos ver un octavo que sé que la mayoría creo que no es original ese octavo si se encontraba se dice que con pacha no podía entrar a boricacha para gobernar pues se iba a lo que es el octavo y desde ahí hacían un canal y echaban lo que es la bendita sagrada conocida como la como lo conocemos todos la chicha llenando este pequeño octavo y esto era dedicado al dios solo mis amigos esto era para el dios solo entonces esto también habría cumplido una función religiosa y política y administrativa señores todos sabemos que la religión se maneja o la religión maneja la cantidad de personas y lo que es a diferentes pueblos el hombre aquí podría manejar diferentes pueblos simplemente con la religión ¿de? bueno ¿qué más podríamos hablar de Karchi en una habitación que he podido ver cuando el sol viene de lo que es la parte de Corau ¿sí? se aline a lo que es la ruta Conti Suyo viniendo primero de lo que es la calle Triunfo pasando por Marqués yendo hasta lo que es calle Hospital y llegando hasta lo que es Poquín porque algunos creen ¿no? hablando con la profesión Darío me hizo entender que Poquín sería pues el Poquín Cancha lo que algunas personas consideran que es más arriba entonces esas alineaciones también se podían evitar desde el Coricancha incluso el Coricancha se habla esta teoría todavía no está bien dada que esas pequeñas protuberancias que nosotros vemos en el Coricancha señores sería una especie de reloj solar ya que la sombra encajaría perfectamente con la siguiente protuberancia ¿sí? entonces de esta manera el Coricancha tendría una función astronómica política religiosa y astronómica señores bueno quiero continuar con lo que sería la cuanta por favor me puedes ponerlo en el origen de la de pronto creo que este es para el siguiente tema pero voy a dar un adelanto ¿no? también mencionó también mencionó que el señor este Barrera había intervenido en esto hay un dato que me dio Amadeo el día de hoy hace 70 años Luis Zapardo quien era quien era el patrónato arqueológico pues le pide ayuda a lo que es Barrera Murillo que en esos tiempos era vice-rector de la universidad y él pues manejaba camiones en esos tiempos pues en esos tiempos habrían traído esta piedra y la habrían dejado en lo que es hoy en lo que es la parte baja del Coricancha donde estaban los jardineses y los jardineses en el año de 1996 esta piedra es movida de lugar en presencia de guías de turismo entonces en ese sentido hay fotografías de todo eso y no sé qué más puedo decir rápido porque hay que ser de verdad un poquito más testadudo en creer que esta piedra podría ser de verdad una persona perfecta bueno tal vez se ha podido perfectar no sé pero bueno ahora vayámoslo por el lado técnico frágil te voy a dar la razón ya por un momento te voy a dar la razón en el medio se encontraba también este mojón obviamente cuando llega la orden dominica junto con la orden mercenaria junto con los francisplanos junto con los antonianos y luego vienen lo que son los hermanitos que ocupan ahorita lo que es el la llahuasi santa catarina cuando llegan ellos en 1533 junto con la república en 1534 se hacen dueños ya de lo que es ahorita el coitanche ¿no? ¿qué es lo que pasa Frank? yo te voy a dar un dato si tú quieres encontrar esta piedra yo creo que lo correcto sería que lo busques en parte de los mojos de lo que sería el hoy el templo de Santo Domingo porque obviamente nosotros si vamos a tener el templo de Santo Domingo es simplemente una construcción hecha con piedras eso es una piedra ¿ok? ellos habrían utilizado a mi parecer esta piedra creo que deberías buscar porque esta piedra Frank creo que es hora de ser hablar un poquito de esto ¿no? creo que no ¿sí? termino con esto esta piedra Frank la verdad te lo voy a dar en la siguiente parte te voy a dar mis fotos ¿sí? entonces continuaremos ¿no? muchas gracias muy bien seguidamente tendremos dar paso al segundo bloque de este debate histórico viernes académicos que consiste de la siguiente manera en un intercambio preguntas o aportes el primer expositor le dará uso de la palabra por dos minutos y luego se le dará uso de la palabra al otro expositor por un tiempo de tres minutos culminado la ronda se inicia una nueva iniciado iniciando el otro expositor ya sea con aportes o preguntas empezamos el turno es del investigador Frank Pacuri bien rector solo agradecer acá Jimmy y solo explicar que realmente me gustaría como profesional me voy a conocer cuantas fuentes de Joricancha ha consultado y también acerca de que mi idea no sé la parte iniciativa de que la jornada de la lectura 4 sea como dice un significado que me gustaría que autor que profesional en el área mencione esto gracias bien ahora le damos paso al investigador Yomi Bautista para dar la contrarreplica por tres minutos adelante Frank yo la verdad he hablado con el profesor Dario creo que es una persona que merece mucho respeto es una memoria que viene de él más tarde tú has mostrado al principio un imagen de lo que sería la ruta de los segundos yo tengo otra imagen acá donde el pacar se va pues para el sur entonces ahí tendríamos que estar desestimando primero tendríamos que estar desestimando tu teoría de lo que sería el pacar que está bueno o la mitad ¿sí? escuché un poco de eso una vez debí mencionar un poco antes que el señor de los rietas menciona que es el secret tan pirámide ¿no? ha habido estudios ahí que siempre sí pero bueno ahora ponme por favor al siguiente mira Frank quiero que lo que lo veas y te des cuenta ¿ok? esto es un capiterio ¿ok? es un capiterio ¿se parece a lo que hay en el Cuercancha? ¿sí o no? otra la siguiente por favor ahora yo tuve la oportunidad antes de estudiar lo que es turismo de trabajar en lo que es la municipalidad de Santiago haciendo obras y también me conocí con diferentes arquitectos diferentes diseñadores y personas que trabajan en piel ¿sí? la razón fundamental que acá se olvida y hay algo que todos están a la vista y señores creo que con esto voy a quedar claro y vamos a desestimar esto de lo que es los mitos ¿no? en lo que es esa piedra señores si ustedes lo han analizado se dan cuenta hay rastros de lo que es el truqueo ¿qué es el truqueo? señores es el truqueo que se da pues con el cincel y todo eso es más hacia el lado derecho la piedra hacia el lado derecho vamos a ver una pequeña fractura ¿sí? una pequeña fractura y las personas que trabajan en construcción haciendo estas cosas señores pues simplemente saben que si se hace un trabajo es decir se hace digamos en este caso un capitel y se hace esa fractura o se rompe o se pierde esa parte la piedra se rompe o se utiliza para otra cosa mucho menor entonces yo creo que mayor prueba que es hay señores personas que trabajan en esto saben el vandalismo y como lo dije al principio si estás buscando tu supuesto y al lado debe estar la verdad me permito decirte en los muros de lo que lo que hacen hoy en día en vento de santo es la verdad es mi opinión sin esa la puedes tomar y sin otra pero yo te hablo porque yo he trabajado en construcción y sé disimulir en una piedra donde se ha utilizado lo que es el sin ser y algo que es ok gracias una consulta muchas gracias al final entendés que es la base de una pilaza un capitel se interruta el reino proceso bien continuando con la ronda empezamos el turno bien continuamos y la pregunta puede formular el señor John Jimmy Bautista por un tiempo de dos minutos no solo hay una pregunta pero ahorita es lo más lógico acá es que si bueno solamente esto es algo lógico ¿no? yo fui con el señor Elorrieta una de sus chatas y mencionó un poco esto algo desafado del señor Elorrieta fue al mencionar lo que es la cronología en el tiempo todos sabemos señores que antes de Pachacute pues son llamados incas míticos o legendarios ¿si? y todos sabemos que lo que es Pachacute habría este habría dividido el imperio en cuatro ¿si? al pizuio con la suya y al pizuio con la suya en la aplicación del señor Elorrieta menciona este personaje que este mojón que supuestamente nació para fundar el imperio de los incas en el año de 1200 un aproximado es lo que se estima y 200 años después que nace o que toma el poder de Pachacute habría una distribución de tiempo pues él ya menciona que esta piedra ya estaría delimitando los cuatro suyos cuando todavía no se habrían formado ¿si? ese es su error tal vez del señor Elorrieta lo correcto tal vez es levantar los cuatro puntos cardinales o qué sé yo cuatro pueblos que habitaban aquí entonces ese es un error que engancha del señor Elorrieta ahora la pregunta para Fran ¿no? he visto todas tus crónicas me encanta todo lo que tú lees te falta el factor analítico o sea tú de verdad has encontrado algún documento donde esa piedra no haya sido utilizada en la construcción y haya sido agobido donde están los andeles porque es de ahí donde ha sido llevado hacia aquí ¿ve? gracias ahora le damos paso al investigador Rosario Pacuri para comentar o responder por tres minutos bien lo por cierto y lo interesante es que Callín me justificó de que este personaje o este héroe fundacional no sigue esto primero en el Cusco dije que los investidores no se digan que es Cusco o algo ningún y por qué en otras sociedades que se dan contra se dificulta que son héroes fundacionales pues en el Cusco había un héroe que era ayarauca posicionado en el centro de la guana llamada Caritán Cancha todo este espacio era Caritán Cancha eso era Caritán Cancha posible llamarle Pacaritán porque es linaje de los TAMOS entonces el contenido acá dicho compañero le mostró a las mismas imágenes de un capitel de una forma como que las cuestiones es de que hay algunos arqueores que no se está comunicando de que esta tierra que se ha demostrado que es Cusco hay en Cusco si hay en la bahía se igual así como esto pero no tiene la misma dimensión es distinto que se ha trabajado sinceramente y la licorca termina aquella incluso que termina que está aumentando y también hay dos en la zona de César es distinto pero no tiene el título de un el personal no lo tiene en los principios de que esta piedra no hay quien se imponga decir de que no es cierto eso se ha trabajado como componente del equipo de investigadores uno en el caso del doctor guanemales ministro socialiano el doctor william zulima el doctor hernán pastor la saga que es director de las marcos pero ese es el momento de que a fin de Cusco no sea con permiso al ministerio de Cusco todo se ha sentido no es el 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 Como en los días se ven los descendientes, los descendientes, ahí se ha excavado, solo se ha dado poco perjuicio para la situación, se excavó de este tamaño y no se encontró. Y de nuevo se va a extravar, como quien dice, en ese mismo lugar, como quien dice otro muero más. Si se encuentra en pedazos, se hace la situación. Si no se encuentra, lo van a hacer los restauradores, el trabajo. Por ejemplo, ahí me dice, y en el costeo se está haciendo así, la labor de los estudiantes, también se busca que apoyen conmigo. Entonces, el plan de esto es decir que se va a dar cuenta. Si la vida se queda al centro de Coricacha, que es ubicada acá, y nos tratan de nosotros, o nos tratan de mujeres, o nos tratan de que no nos hemos informado, solo poco a poco la gente justificará de lo que sea en el centro de Coricacha. Ahora, el foro que no va a decir es que a muchos compañeros le he preguntado, ¿qué fue el desamejo haciendo la realidad de Coricacha? No respondió en el plan de eso, de qué es distinto, por qué no se dedica a revisar testos secundarios y secundarios. Y solo voy a repetirle, si lo conoce, lo conoce, y me parece que hoy día no hay estado. ¿A qué se ve eso? Uno, cuando es preparado, hay que estar presente, por más que haya un poco de discusión, hay que estar presente. ¿A qué se pasa? Es como siempre, el desarrollo de la política, donde sé esta voz para enfrentarle con lo que es el problema. Si se ve lo simple, estoy bien, y nunca tengo que decir que haya el método negativo. Siempre, la polémica es interesante. Yo te voy a dar lo que voy a darles por lo que sea, de que esa tierra estuvo juntada en diferentes lugares. Una, el pie en Brunca y el centro del patio. Dos, estábamos en el parque de los andeles. Tres, estábamos en el cuerpo y en el canto. Y cuarto, nos llevaron a llevar luego a los andeles. Y, prácticamente, nosotros seguramos que en el trabajo que hicieron la viola de Almina Jivar con Alfredo Valencia y el mundo de Navarra, la copia, decirle que esa tierra hay que llevarla al recinto viento y al llevarla, como la... Mira el truento. Como Almina Jivar, como Alfredo Valencia, quien me dice Alfredo, tuve una gran reunión con Almina Jivarra y con los torres del mundo de Navarra, que salió en todo el mundo. Ahora, ella va a decir, siempre nos hemos preguntado cuál sería esa palabra que su aguanta, que se le conoce como un obrido de mundo, como un ojo. Resultó que en ese informe, el doctor Raimundo Vejarcomado, que es el guión, el antropólogo y el guión, está en un proyecto de esta tierra. Él está. Él ya conoce todos los informes, cómo se va a hacer el trabajo. Ahora, ¿qué le está aquí hoy? La región de Navarra y Plata, en dicha conversación, justificó, prácticamente, nosotros ya hemos excavado en este recinto. Y al excavar, ¿excavaron por quién? Por el doctor Raimundo Vejarcomado. Lo que se plantea es la realidad, es decir, yo no sé, bueno, yo lo conocí tan solo a esa obra de un niño, y cumplió. Lo conocí un día y una semana, pero yo quería consultarle muchas cosas. Todavía no se refiere a los estudios. Resultó de que, para ver el control de este lugar, parte de abajo, un tihuatán pequeño, de los tres que este tihuatán es contemporáneo, y es que está tapado. Fue lo que se les planteó de que, al colocar ese mojón de tierra, se ve excavar esto, se ve excavar, se va a colocar tierra en el lugar de origen, y se va a colocar donde dice, ese mojón que es puro. Ahora, resulta que la antropóloga que se planteó la avenida de Navarra, que es jefa que se debe llamar, recién se informó, y quiere completar algunos sentimientos, tal vez, que es este significado de cuenta. Entonces, ¿hay esto que yo les planteó? Podrán decirme que yo estoy loco, o que estoy mucho fumando, o que mucha marimona, o que me plantea eso. El reto era para debatir con Teodoro Juan de Solesto. Y yo les voy a aclarar, para analizar también, hay que revisar las crónicas. Yo les invito a leer de manera cuidadosa, la crónica de Pedro, sí, se vio, y a 19 de los años. Y van a encontrar bastante, de cómo se abre esta piedra, de tal color como tiene el árbol. Otros datos, la crónica de Pedro Pizarro. Por eso nos preguntamos, hay unos colegas, indicando que hay hijos, pero nos tienen que conocer, de que esa piedra es una cirugía, no es una cosa contemporánea. Y el dato que les voy a decir es, Luis, Luis en el sector, planteó esto, indicándole que esa piedra es un cartel del templo, en el que fue construido. Los yo les siento, señores, que busquen esta forma. Está presente, vean, en todos los lugares que les he invitado, vean la piedra, y pongan a ser, a ver, esa piedra, de cómo la presentó. Sí, la piedra está un poco dañada, es cierto, está fragmentada, no es cierto, pero es distinta a lo que es. Entonces, yo recuerdo que un momento, en el segundo polémico de la biología, sobre este tema, se desesperó el familiar de Valera Medina. Y cuando uno planteó unas cosas, no hay que irnos, como quizás, a los principales de un suelo sobre el físico, plantear las mismas de una sola. Por eso se dirige al familiar de Valera, que le trae esas fotografías, de lo que Valera Medina, que no le trae. La autoridad no trae, si estará buscando, que no la habrá tomado, o su abuelo la va a ir, no lo sé. Porque yo no conocía en cuanto, solo conocí a Valera Medina. Y dentro de todo, quiero darles el enlace de unas fuentes, para que ustedes realicen también un poco para conocer la biología. Primer dato, revisen el texto de Jorge Izquierdo. Segunda, revisen los datos de Hatsune. Bueno, si lo encuentran, sería una lástima que este dato lo revisen. ¿Por qué lo revisen? Porque este dato se ha entendido cómo han estado en Valera Medina. Yo no mostré, pero lo revisé, denme apuntes de qué hablar eso. Porque eso está bien publicado, ese libro está bien publicado. Y ha sido ocultado, no sé por qué no me apuntes en él. Pero no recuerdo que hayan buenos datos. La siguiente fue la seguida, el Roberto Nietzsche. Que acá, no se lo digo, bueno, al debido respecto es, el que le ha ido, se confía mucho en Roberto Nietzsche. El Roberto Nietzsche sí tiene datos nuevos y como por lo niña, por alegrar la forma de publicación. De otro libro que no le se conoce, que es acerca de los textos que se le conoce, de Raylindo de la Navarra, John Roth, y los informes de excavaciones que hizo en Barrera, Alfredo y Andrés. Y posterior, con el coñamiento de ese momento, revisar el dato que se publica en estos bares, en estos bares, y también en el texto que publica el doctor Armando Guillermo de la Luz. Tiempo vencido. Gracias. Llegamos al tercer bloque de este debate histórico viernes académicos. En esta tercera parte, daremos paso a las preguntas de público. En respectivo orden, realizarán preguntas coherentes al tema por un tiempo de un minuto. Este, perdón, yo quería, tal vez para llegarles, yo pensaba que, Carmen Moreva, Raylindo Custivas, tal vez culminar de manera precisa, todo porque lo conocen, cómo era el labor. ¿Se podría o no se podría algún minuto? Bueno, ya que lo tenía, Bernardo Brando, mirá, le decía, que los cuentos o que los hayas tomado, creo que te vas a comprender algo, pero, Pedro Pizarro, no habla de ningún ojo, de esa forma, Pedro Pizarro dice, textualmente, y de las casas del sur, se habrían sacado, se habrían sacado oro, y en el medio se había encontrado un altar, ¿sí?, un altar dedicado a lo que se aprovechaba. Hay algo que tú no has podido ver. Todas las crónicas, todos los cronistas, se hacen para poder, no para poder verlos al té, sino para poder entenderlos. En ese sentido, el único que había hecho imágenes habría sido el señor Guamán Poma de Ayana y habría hecho un discurso de este altar. Y lo tenemos atrás, ¿sí? Esto habría sido lo que se encontraba en el Coricancha. Creo que has dejado esto de lado, ¿sí? ¿Se puede ver acá? ¿Has dejado esto de lado? No sé, una persona que tal vez es muy leída en crónicas y todo eso, ¿ha dejado de lado al señor Guamán Poma de Ayana? ¿Se nota ahí? ¿Verdad? Entonces, creo que Frank, tal vez, no lanzarse así. Y también creo yo que siempre has tenido un mártir, y te lo dije siempre, en tal vez tener un poco o falta de respeto a personas mayores que tal vez con experiencia saben mucho más que tú, ¿sí? Entonces, yo te pediría un respeto para el señor Guamán Poma de Ayana, que no está acá, y me gustaría que cuando él esté acá, pues, me digas lo mismo con el señor. Entonces, por favor, respeto a las personas que están acá, y sobre todo si es una persona mayora. Sí, gracias. Entonces, voy a terminar con entender todo esto, que puede ser más rato. Esa imagen nos muestra, ¿qué capítulo tienes, por favor? Ocho. Esto. Vamos a explicar al último, como lo que decifra Ramón Poma de Ayana acerca de esto. Ahorita vamos a empezar. La siguiente. Entonces, eso es el tema del que hablábamos de huacas y sexes. Un organismo cónico que se le entiende a la piedra y la estructura de la boca, que tenía ese vínculo terrenal y lo cósmico, indica ese sistema de sexes. Las líneas imaginales. La pregunta es, ¿por qué le conocemos líneas imaginales? Son los cantos del sol. Bauer plantea que las líneas son en forma pulgada. Hay un granísimo error al decir que son líneas curiares, son raras. Aquí, ¿no? ¿Cómo que son chériticos? No están lamentados. La siguiente. La siguiente. Bien. Dentro de las ceremonias, quería plantearnos de que en el lugar de la plaza, se hacían cuatro líneas importantes. Catarraiki, Intirraiki, Coyarraiki y Marraiki. Dentro de este ciclo, también quería decirles la testimonia, de que acá estaba, pues, ¿cómo que dice la Tiyahuasa? Cuando se conoce a las mujeres vígenes, que en ese lugar no se conocen. Les voy a decir, de que en el lugar de Codicancha existían las vígenes. No eran vígenes, sino las mujeres que dirigían. Y las mujeres que se tenían en el lugar, pero eso, ¿de qué tenían esa forma? Las mujeres que eran atentas, y se quedaban mucho tiempo en ese lugar, y las personas que tenían, o quien dice, vallas, obligadas, salían rápido de ese contexto de lo que les decía. Entonces, al hablar con este encarnamiento que viene, quiero testimoniar de que Inca, Topa, Inca y Parque, estaba, por lo que dice, encarcelado, 16 años, en ese lugar. Y al estar encarcelado, ¿qué hacían? Hay que cumplir, por lo que dice, para que al fin de inicio, entiendan de Guarache. Y para entender por qué son los ciclos estos, es realizar los datos, de cómo se llena la actualidad de Inca, y también varios y los índices de la Iglesia. Unos textos que se trabajan en tema de Inca. La siguiente. Bueno, esta fuente, yo realmente, cuando quise escuchar el discurso que Lina daría alguno, porque yo dije, vamos, el plan no es así, yo sé campo, tú eres campo, si me la ves por parte, y que la gente les diga. Si no les diga de esa forma, dos a menos. La que yo conozco por parte del doctor llamado Huásico, aquí abajo, un docente en antropología, que sigue enseñando la bibliografía, publicó un artículo. Y ese artículo, recuerdo que en una charla les pide a tres soles a cada persona. No sé si lo habrán ahí, no sé. Pero al leer ese artículo, él justifica, hablando de un valor, de que esta fuente, dice el Padrera Murillo, llegó a decir, de que es el Puputi, el Obligo del Mundo, de que estaba en el centro del Patria. La pregunta es, yo no sé si va a ver, dijo que el centro era donde los he justificado, o pensaba que era el centro. Pero Chávez Mayor, en los trabajos que hace el esquema del Plano, esta fuente lo coloca a condición y nada. Y, les planteó, en que esta fuente había una distorsión, a decirle que esta fuente sería I. ¿Por quién es? Por Pistola Montbargas, por el doctor introverte, por el doctor de Pistola Montbargas, por Armando Gerber, y por el mundo del Andamaro, que estaba en eso de Ciciclo. Entonces, en mi opinión, como intelectual, como investigador, esta fuente es un maceteo. Esta nunca se tocó, de esta forma, en el centro del Patria. Y requisitos, en que está leyendo los comentarios, que evitan la transferencia. La siguiente. Es lo que les planteamos. Dicen que hubo cinco fuentes, subtideros de caños de oculares. Una fuente sería, como negar de hortalizas, que todos tenían en el convenio. Es lo que les planteamos. Les voy a decir, ¿por qué algunos investigadores, que ya falleció, fue el doctor Pedro Carmon, justifica decirle que esa fuente sigue? De que, cuando uno dice que es ínque esa fuente, sólo hay una electrónica, rellenando ni salga de que estaba, de una maripón, ínque esa fuente, o no está llenando hacia la ley. De las opiniones de él, no hubo esa carta, ¿verdad? La siguiente. Bueno, a este lugar, nosotros, todos les llamamos, el recinto llamado, porque que es, Gerard Luis. Realmente es una palabra llamable, por el curso del comercio en México. Es como quien dice, llamarte eso, un ticsico. A este lugar, se le llama, sala en el servicio de New York. Y respecto a lo que tiene el texto acá, dicho compañero que es Jim, y el doctor Armando Pinto Cabrera, que es lucidible de que son sals, y creemos que es la condición de que eso es. Los planteamientos de los servicios, dicen que es el artístico. No apoyemos eso, la siguiente. Y esta es una de las piedras, que gracias a Dios, nos han sacado el vidrio que está vendiendo. Porque todos llamaban, que era la piedra pequeña del Imperio de los Incas. Eso fue un tarot. Eso lo tiene trabajado, ¿quién? Oscar Rodríguez. En los textos de la traducción, ahí está mencionado. Y también justifica, Raimundo V. de Navarra. Así como también plantea, el profe Daniel, de que es un escritico. Es un tarot, es un posterior. Y va a llamarle, la piedra más pequeña. ¿Me lo pueden retroceder, por favor? no, no. Algo que me olvidaba. Hay que entender, esta ventana, ¿para qué sirvió? No es para que la construcción gastronómica. Lo que planteamos, no es para que la construcción gastronómica. Lo que planteamos, no es para que la construcción gastronómica. Para que el presidente de la piedra, no tenía una forma de argoña. Realificando, en el mundo antino, no existió siete colores, cuatro colores. Rojo, azul y amarillo y pulpo. Y entonces, para ver todas estas aracenas, porque no son nichos ni aracenas, se les llama aracenas. Ahí se colocaban, con ropas, o ídolos, que conquistaban los hílicas, y los encadenaban, los pies, con cadenas de oro. Pero William Soliman, convirtió un buenísimo error, que es decir, que es el cadenamiento sobre el pie. Era en los dos pies. Si querían entender, lean la crónica de Lázaro Vila, capítulo 10, que siempre nos recuerda mucho, es que lo decían eso. Quienes saber ese rato, le van a saber capítulo 10, o página 10, y entenderán por qué se colocaba en esas colores. Bien, la siguiente. La siguiente. Entonces, al ver este, este de acá, y este de acá, se colocaban en esas esculturas. Y justo, yo agradezco, en Margarse, en los textos republicanos, de su religión, plantea de que, se colocaban, estas esculturas, las de ese vínculo. Lo plantea, Henry, lo plantea, Ro, lo plantea, el doctor Armando Pinto. Y también, lo plantea, el doctor Armando Pinto. Entonces, no hay que tomar, como creencia, de que esos son, puntos de observación, astromónica. Lo conozco, y lo respeto a, a Bernalino Flores, como a Gerénico, es la de la que se ve, la posición de la preciosa. No se le diga nada, eso es lo siguiente. Entonces, eso es el recinto, aquí. En este recinto, un dato, que plantea, nuestro colega, llamado, Juan Carlos, machicado, plantea, cuando pita los cursos, quizás esté a los cursos, pero no me quiere, dar ese espacio. De que resulta, de que, en este recinto, él plantea, que, el ING y la Coya, tomaban los baños, para tomar el matrimonio ING. Comentándoles, estoy yo respetando esa teoría, que dijo, machicado. Pero, yo le dije, doctor, quiero saber, cuál es la frente primaria, para tener la conciencia, así que, esto sería para esto. Me dijo, no, estudie y investigue. Y cuando ellos, Kuski, no se siente conforme, en averiguar, lo encontré, de manera rápida, escrito en la crónica, de Baca de Castro, pero Baca de Castro, que es un tipo, que no hay, escrito en 1541, habla, de que los daños, eran en la parte de afuera. ¿Dónde? en la guata, pico, 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 pico. Y cuando fue chico, damos conferencias, siempre lo hacían llegar, dije, de que Baca de Castro no habla, dentro del Colcachno, afuera del Colcachno. Entonces, hay un poco que ya se molestó conmigo, y le dije, en el mundo académico, aquí en Sierra de Libones, y en el mundo de afuera, que no hay que conferencias, seremos amigos. Lo que le dije, ¿de que a qué escapó, Maxwell? Escapó, ¿no? Y se planteó, es decir, de que ahí se encontraron huesos, de personas llamadas equipadas, de capa, corcha. Entonces, puedo decirle, que sí había equipos humanos, a un tiempo decían que no, pero sí había, no mucho, como en ese tiempo, y decirle, que Maxwell le encontró, de los agujeros, huesos, de personal, de animales de huir. Entonces, el dato que nos decimos, por las redes que publican, Uriela, es decirles, de que este recinto sirvió, para tomar la conciencia, se refiere a un lugar dedicado, al sacrificio, de pui, de perros negros, y, el vitor del catacorcho. Otra vez, la forma de llevarse a amar, a las personas. Es lo que le dije a nosotros. No es como ya se le conoce, el punto del agua, o, como quiera decirse, un lugar donde salía, entre la energía, como quiera decirse. Entonces, este recinto, no tuvo techo. Y esta parte, que se observa acá, tiene 70 grados, y así, que nos debe entender, la trayectoria, de un astro solar, en la parte, del mismo, del 21 de julio, y del 21 de diciembre. Por este lugar, se observa la constelación, de la guía norte. Esto lo ha trabajado, Dr. Suidema, que fue mi maestro, del porco, con el caminato, y me ha nutrido mucho, el conocimiento. Y ustedes saben lo que, cada investigador, hay que extraerles, y profundizar el tema. El 25 de mayo, sucede, una representación, de la guía, pero esto antes, no había en la época inca. originaba, exclusivamente, al centro, de esta huanca. Dr. Suidema, iba a plantear, de que esta huanca, iba a ser inca. Pero resultó, que iba a ser un trabajo, estaba haciendo, lo mismo artículo. Porque, el que se ha atrevido, a decir, que esta piedra, esta yarauca, es Garibut. Nosotros, nos permitimos, que esta piedra, no se plantea así, por así. Han tratado de trabajar, uno, José Antonio de Augusto, lo plantea en los libros. Ustedes me dirán, pero que dijo, he leído eso, lo que ven. Hay que ver más, José Antonio de Augusto, plantea José Antonio de Augusto, esto. Y después, no lo conocemos, señor de Augusto, tengo la gran certeza, de conocer a los seguidores discípulos, que es, de José Antonio de Augusto. Y les dice, me quiero saber, este informe, de esta piedra de Colcacha, pero quien habla, que es una piedra negra, que tiene forma de un corno. Y él me dijo, vamos a revisar, porque yo estoy en otras cosas. Entonces, resulta, de que tal vez, José Antonio de Augusto, al revisar ese dato, lo que publicó dicha persona, él va a conocer. Hay un libro, yo le he servido, señores, hay un libro publicado, para que está, bueno, para el mundo. Y en ese grado, de que la piedra de la reglaura, se convierte, de una forma, pilastrada. Entonces, él se atreve a decir esto. Y yo no sé, si en alguna conferencia, los vio conocer, que probablemente, decía este, al vero. No lo sé. Pero resulta, que cuando nosotros, nos sentimos a estudiar, a lo que justifican las crónicas, ya nos comienzan a pensar, de que estos, han sacado. Entonces, Hurto, da a entender, un poquito, y no cita qué crónicas, solo dice que, tenía la forma pilastrada. Entonces, la siguiente. Ahora, este es el recinto llamado, lo que hoy se llama, el trueno, el recinto abierto, y el recinto arco iris. En las opiniones, es, recinto, sala de servicios rituales, sala de servicios rituales, y el recinto dedicado al arco iris. Entonces, los techos, no eran de faja, no eran de hinchas, eran bajas de piedra, y tenían decoraciones, en diferentes fiestas. Así como lo plantea la doctora, los dos. Bien, la siguiente. Y otro, lo que se conoce acá, es decir, de que esos líticos, no pertenecen a la cultura lítica. Estos fueron tres de otro lugar. Entonces, hoy ya muchos explicamos, de que estos bloques, fueron colocados, con planchas de oro, bronce, plata, y desencajado. Los bloques, son a presión, a manera de arcilla, con lugar de arcilazo, de la forma de Yanky. Yanky. la limita de la teoría. La limita de la teoría. Y quien lo limites, lo voy a incrementar. Entonces, la siguiente. Es una maqueta, que se le da a conocer, y que tiene una distorsión. No es así. Armando Pinto Cabrera planteó una forma distinta, que es un enfoque grande de la maqueta, pero al estudiar, no tiene esa forma grande de plantear a Armando Pinto. Tal vez, otros intelectuales darán a conocer, que sí fue. Nosotros planteamos que fue una forma, así como esta, pero no en estos ambientes que se ven, de hecho sepan. Lo que les quiero plantear es que el inticancha está al lado donde está el miembro genital más subido del mundo. Porque el contexto de lo inticancha es el genital. Entonces, ¿cuál es el genital? Este. Y por aquí había un ambiente que era el inticancha. La siguiente. Ahora, esto es el recinto dedicado a las estrellas, que sí tiene valor de la mano. Y se le fue llamar el cinto dedicado, ¿a qué? A las estrellas y a la mano. Y los techos eran de parte de todo el lado. Se colgaba una gran cantidad de estrellas. Y eran cambiados anualmente. Y entonces, acá hay una franja de color negro. Bueno, resultó de que Romo, Armando Pinto, que acá lo tiene el hilo, está llamado Fernando Lorienta, después también, el llamado Ernesto Vargas, planteando estos contextos, indicando de que esta franja sería adecuada de que podría ser tal vez contemporáneo con el único Lorienta. Resulta de que esta franja negra se encuentra, uno, en Machu Picchu. Dos, se encuentra otro en el Lorienta, en la zona de la cultura Pachacamá, y también en los granos, que son, que se observa en los países rápidos. En los que vas a entender de que representan la composición de la Tierra, representan los dos mundos, el mundo cósmico y el mundo térmico. Eso es lo que dice. Entonces, en mi opinión, es hilo, no es contemporáneo. Ahí cometí un error, yo puedo decir que esto es contemporáneo, para que los dominicos sigan el estuputo. Cometí un error. Bueno, ese es testimonio. Vean esa franja y por qué franja en Machu Picchu y por qué en Machu Picchu. La siguiente. Ahora, al igual también, decirles de que en estas aracenas se colocaban lo que son, netamente, ofrendas. No, como aquí entiendo, que se hablaban todos ellos, eran ofrendas. la siguiente. Es un hierarmo cósmico. Para no alargar, voy a explicar de qué manera se le conoce esto. Nuestro colega que es Machu Picchu justifica de que es Iliatesi, Mayachachi, Miracorcha, Texinub, un montón de cosas. Nuestro colega, Armando, lo dice, que es el nuevo cosmo, Texinub. Otro le llaman que es Wiracorcha. Entonces, dentro de todo eso, se le conoce una eclíptica. Es el contorno de la parte de lo que se observa en el universo de la historia. ¿Por qué es una eclíptica? Porque está recoliendo. Entonces, lo que decía la anterior es decir, de que es una eclíptica esto se le llama Tuluca, porque es un modelamiento. Tuluca. Al lado de lo que nos le metimos, William Sully, en Secreto de los Inglés, en Dios idiomas inglés y castellano. Y nos apoyamos de que esto es una eclíptica y Tuluca. Y al hablar de estos elementos que están acá, se le considera descarte de la mayoría de los cristianos. En el caso de lo que descarten esto, decir, le querían corporada a las tres manos. Eso representa los cinco elementos de la religión de la Iglesia. Apu, Con, Titi, Viracocha. Trabajo que plantea el doctor Luis Eduardo Alcarza. ¿Y qué le permite ese doctor Armando Pérez de los cinco elementos? No son cuatro, son cinco. Y entonces, esta de acá no es la Cruz del Sur. La Cruz del Sur, donde hemos trabajado con dicho profesional que es el astrónomo, Erwin Salazar Garza. La Cruz del Sur está vinculada a esto. Porque, madre de Rubio es típica. No sé si no lees el libro de la Astronomía que es la Astronomía Inca del doctor Erwin Salazar que es científico de la Astronomía Inca que en dicho te hemos trajo el tema el cuérico para ver cómo son las sensaciones. Entonces, es lo que se plantea comer esto. Y esto se llama Saramana y Coramana. Lo que nos preocupa es que ya pronto va a llegarse a Tim Villa que es el hijo de Carlos Villa plantear que esto sería el sol con tres símbolos. Él va a venir a una conferencia que va a cobrar el que quiera asiste porque no se obliga a las personas y quiero saber por qué le da a conocer que es el sol este símbolo. Y otros nos plantean que este símbolo sería el muro público que está en el contexto del Santo Domingo. La siguiente. Esto. Muchos le confunden esto que sería expuesto. En las opiniones que yo les transmito y les voy a invitar el domingo tenemos una serie de campos con un vestido ancestral latino fiscomademático que es en su geosencia. Agradecemos su trabajo que han publicado. Él justifica que en el contexto del Código y Cancha emiligen la fuerza y la vitalidad de reproducir el seno de ese filismo. Entonces, nos concluimos. De que la ciudad del cruzco antiguamente tenía la forma del árbol de un equipo. Posterior, esta forma de equipo estaba en el libro de los anirracas, estaba en el libro de los taipicanes, estaba en el libro de los guayas, esos grupos sociales que habitaban tenía esa forma de equipo. Pero Montucán todavía reprodució la forma de equipo. Posterior, modificando, Pachacú tendrán unos años en forma de un pelín. La cabeza es ese puma, el pecho, el corazón, la piedra, y el miembro que evita en el mayor de Código y Cancha. Al dar el miembro que evita, les voy a dar testimonio indicándoles de que el miembro sería este. Machicao publicó y siempre me hablaba de que el miembro es el Código y Cancha. Yo le dije, ¿Dónde? ¿Dónde está ese bruto del puma? Y me dijo, búscalo. Entonces, Huaca Poco, tomando los datos, dije, ¿cuál sería ese pene? Entonces, este es el pene, ¿no? Y acá, dado que no sé, el C y la sabía. Nunca estuve el ídolo pucho acá. Nunca. Estuvo una huaca llamada la huaca sala de agua. La primera huaca en el condicio. Trabajo que nos le dimos le dio rojo. Ese es el trabajo que yo no, el remite de oro, transmite también gas maril. Y nosotros lo seguimos dando la categoría de la que nunca habíamos puchado. El pucho estaba en el centro del patio. La siguiente. Y otro dato que como trabajamos por lo lejos, es estos. Estos se les llama Los Solisticios, Nadir y Equinóxios. ¿Qué quiero decir? Han trabajado Barber, Arbeli, Don Zulema y otros investigadores de cómo suceden algunas eliminaciones en las oportunidades. El propio Bernadino Flores tiene trabajo, pero uno de los datos es de que él está forzando agarrar el puntero de esta forma. Si yo agarro el puntero, tengo que agarrarlo. Él está forzando una eliminación. Entonces, siempre el puntero lo han hecho. Sigan forzando el puntero porque a veces poco a poco. Mira, yo soy un ejemplo. De ahí nosotros podemos continuar con el punto, tenemos que manejar lo que es el puntero. Siempre el puntero. La siguiente. Entonces, acá nuestro colega que tiene ese equipo de nuestro equipo de la investigación está bien. Es hablar de que esas protuberancias se harían. Esta de acá, el 21 de junio. Esta de acá, que es la parte que está acá. Abril y 23 de septiembre. En contexto astronómico. Pero Fernando lo utiliza tiene otros estudios que plantean que nos da un derrotero a los que hemos planteado nosotros. Ya le digo otras veces que todavía no nos quiere decir dónde estas. Cómo salían estas y cómo salían estas. las piedras. Ya no verán, pero es poco, poco. La siguiente. Esto es todo del contexto coricancha y estas piedras que se observan acá fueron vinculadas a los pululados o las huánicas. Entonces, estas piedras no son originales. Fueron colocadas ¿con quién? con el arquero del mundo del mundo del mundo del mundo del mundo. Estas piedras yo les he colocado para valorar nuestra cultura indicando que serían defensores de los champs. Siendo el testimonial de que no son originales han sido colocados. Y a veces la gente dice son los pululados no, no son los pululados las del cuadro. Y también deciden que en estos yo me invito a decir que le manden porque estoy estallando si digo de raza es igual. Puedo llamarte la palabra panacales o si no a lo que muchos hablan los profesionales en arqueología y aquí en el Cusco algunos que yo conozco y creemos esta palabra Sucres. Estos serían Sucres. Y en nuestros Sucres existían más abajo. Hay un promedio de 7 anteriores o Sucres que lo trabajó la arqueología de aquí. Y decirles también de que por equivocaciones plantean que esto sería la arquitectura química y eso sería la arquitectura química. Y en mi opinión es una etiqueta social llamada mayestino. Y yo era el discurso de que hace poco el arqueólogo Ormantoy justificó el química y se serán con esa arquitectura química. y eso es que los agentes delimitirán la siguiente. Bueno, y culminamos y agradecimos también la historia. daríamos paso en un corto tiempo a las preguntas del público. Adelante por un minuto. Buenas noches con todos los presentes. Buenas noches con todos los presentes. y comentar al público sobre la forma que tiene esta placa. ¿ok? Recordemos que Santamaiwa fue un hombre ya cristianizado cristianizado, ¿no? Y esta forma que tiene esta placa da mucho entender a una capilla. Y esa forma y esa propiedad que tiene es lo que le tienen también las capillas al ingreso. ¿ok? No sé si tendrían algún trato sobre eso o tratar realmente este nacional de Santamaiwa de poder cristianizarnos como en Gaia y sobre la forma más no sobre el contenido que tiene esta placa. Un momentito. ¿Alguien más? Adelante. Bueno, este, ante todo agradecerles a la exposición que han dado a Coricancha es algo interesante y muy lindo. Y mi pregunta es para los dos. Hablamos de la función astronómica de Coricancha y ustedes mencionar de que genera una ligera en una mezcla sonda y todo eso. Para hablar de que genere sonda en línea perjudicial estamos hablando de que posee una ligera intervención perjudicial con cambio de estación ¿ok? Y para que se dé el sonda los símbolos deben tener una puesta operación pero no recta sino una ligera de la inclinación. Y esa teoría que mencionaste de que los moños o las piedras descendientes eran como puntos para estudiar la astronomía y no la era. sino que quisiera que me aclare en qué fechas estratégicas porque hablamos de esos en qué fechas eran estudiadas si es que eran moños astronómicos o moños de observaciones. ¿Alguien más quisiera dar alguna pregunta? Ya. Puede volver. Esta teoría la propone el día es ¿qué se llama? No, no. No, no. No, no. Pero él propone esto. En un principio hablábamos de este como puntos la fuente para poder mover la piedra y también hablábamos de lo que es la manera de gancho para preguntar los objetos ahí. Pero él habla de que en lo que es los equinoccios y los solsticios estas portuguencias que salen muestran con imágenes a las portuguencias de abajo se alinean las sombras dando un tránsito a él. Es lo que habla el señor Dino Flores es guía de siglo de Coricarge. Ahora para para poder hablar de Fernando ¿no? Fernando Dario el profesor Dario menciona parte de lo que dice Dario que esta plata se encontraba en el tambor solar único. Ahora también lo relaciona con lo que es la misma religión. Dice que Marco Capa había llegado y había traesado un oboyito solo. su hijo Inca Roca había hecho ya los dos oboyes. ¿Por qué lo relaciona esto? Porque según el pensamiento de Dario es lógico realizarlo. En el medio se encuentra lo que es el creador ¿verdad? En la religión católica Dios, el creador, el padre. A su lado derecho se encuentra lo que es el Espíritu Santo una trilogía. Yahuasca le da la forma de sol a esto. Es decir, hablamos de lo que es el oboye y la trilogía se puede hablar ahí también de la trilogía que es lo que está refiriéndose Darío un angulo. Y ahora hablamos también del punto de San Jamario. En cosa hay que hablar un poco también de lo que es Garcinazo. Garcinazo para poder publicar sus obras habría tenido que pedir permiso a la Inquisición. Hablo de esto porque la gran mayoría de escritores, señores se han sometido a las normas en esos tiempos maletados. Que si alguien escribía algo que iba en contra de la religión claramente le daban un castigo o incluso pena de muerte. ¿Qué pasa? Como decías, el reloj también es castigado de una fe. Muchas gracias. Como tal, es una pregunta. Tengo una pregunta que es muy, ¿cierto? Realmente esta pregunta es posterior y decirles que uno, se le da mucho celular que no es color que estaba en un trabajo que no vincula la trilogía o en la silla de los escritores. Entonces, la parte de los escritores es decirles, hay un fondo que se organizó como cortica ley que dio sido molina del sistema del estudio incluso, y incluso, explicó, explicó como lo que se hizo una vez en día, incluso en los colegas como vocaderos, como profesionales, los escritores de que de que sí había un disco o se decían que no había un disco. Señor Pino, no había un disco. Pero resulta que sí había tres elementos de otro. Una, la que se conoce bien y otra más no se sabe de qué forma de que se ha es incurable, no se sabe. Y los datos que se plantean es decir, el que rescata, es decir, la cual está desapareciendo, es el artículo. Y lo que adquirió esta cronía de Juan Yanky. En muchos sí se puede creer que la bicicleta es la forma que tiene el cristianismo, pero hay que preguntarles cuáles son los procesos que van a conocer, por qué se vinculan muchas acercas. Entonces, voy a demostrar que la parte de la esquina representa el senil y la parte de abajo no es el senil. Por otro lado, el que representa los tres elementos. Cae uno en la pancha. Entonces, es lo que se conoce. Ahora, dentro de todo esto que en el ciclo, yo les invito a la gente escuchando las escuelas. Traten de buscar el libro de Juan Yanky. Estoy buscando lo que publicó sobre Juan Yanky. Debe tener otro fundamento, porque cada investigador va a conocer diferentes direcciones a los que se pinzan. Yo les invito que busquen. Pero acá, por otro lado, el tema de la astronomía y las vinculares. En el ciclo también antes de consultar a este texto que es nuevo, que es Pachamacha, Carinario, Ica, el Estado, Magno y Silocio. El texto está a 700 soles en el milenio. y consultan y van a entender otras cosas que suceden en Pachamacha. Por eso les digo, para hablar de Pachamacha siempre les digo cinco razones. No puedo hablar porque tenemos que hablar de cómo procede el tema del libro con las ceremonias. de Pachamacha. Ahora, para ver este tema del tema de los obvisticios inmuncios, en el sentido de Pachamacha, de que la mayoría como mostrón de Pachamacha, y por lo menos le voy a estar hablando de que, en el recinto de las Pleiades, hablan de que el 21 de junio se creó un fenómeno. Pero resultó de que, no es esa forma, sino, el 25 de mayo sucedió el recinto abierto, y, dada a comenzar con el 25 de junio, otro fenómeno distinto. Y el 21 de diciembre, que es de la guanda que está en el recinto de Pachamacha, no vincula exclusivamente al recinto de las Pleiades. Entonces, nos da a entender de que estaría representando a las cómicas. Ahora, en las contuberancias, ha hecho trabajo digno, ha hecho Jornal de Lorrieta, ha hecho lo que es Félix en la Saga, ha hecho el Gensarema, y también creo que acá a nuestro compañero, que es, que me olvidó su nombre, Edi. Edi, está haciendo, y es un bueno que tal vez el compañero siga metiendo la investigación, Edi. Por otro lado, tal vez, acumular esta reunión como encargado y presidente del Círculo Historiático, quiero manifestarles algo. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, se va a hablar sobre la Guacatá, el día de hoy, 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 en la Saga, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, por otro lado, es decirles, que los interesados, que les enseñan a asistir, hay un curso, exclusivamente, por ser el día, el 19 de julio, el 20 y 21 en 8.50 y el 23 en 8.50 el costo está cobrando 30 soles y 50 soles pero lo que estoy viendo yo en manera de apoyo de amigos es que la mayoría paga de peso sus 30 soles decir que soy estudiante y por otro lado hay que decirles que el 25 de junio tenemos un viaje con el ORE a 8.50 costo gratuito bueno, no se va a poder pasar cada uno cada uno pone su pasaje de tren o bus lo que me ha planteado es difícil ir en tren solo me planteo podemos ir en bus desde Cusco hasta Santa María y pañanos unos otros a los termales y deberíamos ir en bus me ha sugerido el precio de este transporte si podrían pagar 800 o 100 con PISTIV, WF y de BESUR es lo que me planteo porque me dijo si vamos a ir en tren es difícil que se llegue porque están con la temperatura y entonces eso es lo que les implico y también decirles de que tenemos la visita de un gran profesional que nos ha planteado que como la ciudad de BUSCO tiene la forma una hasta la parte de ese peón entonces dicho profesional que llegue en agosto y me he encargado dicho frágil es este de que me quedan algunos trabajos y que la gente que quiera adquirir y que vaya bien para hacer un poco de reuniones académicas es el doctor Alfredo Gonzalo Castro que es él viene de Ecuador desde la zona de acá de BUSCO para dar muchas conferencias y me ha mandado este artículo que dice concepción simbólica representación de la ciudad de BUSCO andina que no ha publicado un libro y lo publicó otro libro tenía que haber presentado y este artículo me ha enviado para los que está interesado que le está dejando en ese 5 soles el artículo acá he traído 20 boletines y el que decía ¿quién? si no soles y para que vayan conociendo qué es lo que está hecho bien por otro lado te ves te notificaba para terminar un poco los niños que se han hecho en el territorio y también acá me sorprende eso quiero dar la mano acá te hizo un día créeme lo que digo cada uno que se le puede yo te doy la mano por todo el respeto una fotita por favor gracias a ti gracias a los expositores por la rotunda exposición en este bloque final a nombre de la Casa de la Cultura del Círculo de Estudios Historiando queremos agradecer la participación de todos ustedes gracias por su asistencia y buenas noches